Vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.1 Cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, parte 1 Para poder explicar este tema, pues chicos y chicas, venimos nosotros y vamos a explicar Lo que es el resuelve, que dice de la siguiente manera Llena los espacios en blanco con la información que hace falta en el procedimiento que se realiza Para obtener la medida de la hipotenusa Ahora, cuando nos dice que para obtener la medida de la hipotenusa Se está refiriendo en este caso a que tenemos aquí Que es X, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo ¿Por qué razón digo triángulo rectángulo? Porque posee un ángulo recto de 90 grados, no hay que perder de vista eso Ahora, vamos a empezar a contestarlo chicos con el literal A que dice Se construye un cuadrado cuyo lado sea la del triángulo ABC ABC, es decir, del lado X Ah, se está refiriendo a este cuadrado Se construye un cuadrado que es este Cuyo lado sea, en este caso el lado aquí lo tenemos Es la hipotenusa, ¿de quién? Del triángulo ABC Ah, entonces aquí tenemos que decir la hipotenusa La hipotenusa Del triángulo ABC Es decir, del lado X que ahí lo tenemos que es X Y de esa forma pues nosotros estamos contestando lo que es el literal A Ahora, en el literal B dice lo siguiente Los triángulos Ah, esto que tenemos aquí Vamos a empezar primero con este El triángulo, esta simbología significa triángulo Los triángulos, en este caso el triángulo ADF ¿Qué más? Hoy vamos con este El triángulo ¿qué? D, E, G ¿Qué más? Hoy vamos con este El triángulo ¿qué? El triángulo E, B, H Y por último Vamos con este El triángulo ABC ¿Son congruentes con quién? Al triángulo ABC Dicho de otra forma Este triángulo ¿Es igual con quién? Con este Con este Y con este Son iguales Eso significa que si son iguales Poseen las mismas áreas Ah, y si poseen las mismas áreas También tienen que poseer los mismos lados Lo que significa lo siguiente De que Si nosotros observamos Que aquí tenemos lo que es el ángulo recto Y según el triángulo rectángulo que tenemos Estos dos serían los catetos Este sería un cateto Y este sería el otro cateto Ah, eso significa lo siguiente Si tenemos aquí lo que es el ángulo recto Entonces Los catetos serían este con este ¿Dónde? Lógicamente Si tenemos 5 centímetros y 12 centímetros Y ya sabemos que son iguales Poseen la misma área Tienen también lo que son los mismos lados Entonces Decimos lo siguiente De 12 centímetros y 5 centímetros Bueno, el mayor es este 12 centímetros Por lo tanto De este cateto y este Estaríamos hablando entonces ¿De qué? De que este sería el 12 centímetros Y este sería el de 5 centímetros Ah, ahora vamos con este Nos vamos a dar cuenta Chicos y chicas De que prácticamente Este sería que Este sería el de 12 centímetros Y este sería el de 5 centímetros Luego vamos con este Este sería el de 5 centímetros Y este sería el de 12 centímetros Si ustedes comparan los lados Pues, ¿verdad? Y de acuerdo a la ubicación Del ángulo recto Ahora Teniendo ya eso ¿Qué podemos decir? Podemos decir nosotros Lo siguiente Ya vimos que Todos los triángulos rectángulos Son iguales Aquí lo dice Son congruentes Al triángulo A, B, C O sea, que este es igual con este Es igual con este Es igual con este Pues, sea en la misma área Y en sus mismos lados Ahora Luego decimos nosotros En el literal C El área del cuadrado Oh, se está refiriendo Al cuadrado que C, F, G, H O sea, a este C, F, G, H A este grande ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera De que nosotros Digamos Como se trata de un cuadrado No hay que perder de vista De que el área de un cuadrado Se calcula de la siguiente manera Que nosotros digamos Lado por lado Ah, entonces podemos decir Que Como su lado es En este caso ¿Cuál es el lado de este cuadrado? Sencillo Solamente cuestión Que nosotros sumemos 12 centímetros Más 5 centímetros Entonces Desde aquí hasta acá Serían 17 centímetros Entonces Estaríamos hablando Del lado que 17 centímetros Por 17 centímetros Ya que nos dice Lado por lado ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿Cuánto es 17 por 17? Ah Eso nos va a dar Prácticamente ¿Cuánto chicos? Nos va a dar 289 ¿Qué? Centímetro por centímetro Es centímetro al cuadrado Lo que significa Es que el área Del cuadrado Este del grandotote Es que Ahí lo tenemos 289 Centímetro al cuadrado Continuando con la explicación Pues que dice En el literal D El área del triángulo ABC O sea El de este triángulo ABC ¿Cuál sería su área? Me estoy refiriendo Nada más A esta A la parte sombreada Que tenemos aquí Ah Sencillo ¿Verdad? No hay que perder de vista De que como se trata De un triángulo rectángulo Porque posee un ángulo recto De 90 grados Entonces Esa área de ese triángulo Lo vamos a calcular Que nosotros Digamos Base por altura Entre 2 Entonces En este caso ¿Quién es la base? Aquí lo tenemos La base es 12 centímetros Lo vamos a multiplicar Por la altura Que aquí lo tenemos Que es 5 centímetros Dividido entre 2 ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros Digamos 12 Por 5 Chicos y chicas Y nos va a dar 60 Y centímetro por centímetro Centímetro al cuadrado Y lo dividimos entre 2 Entonces Este va a ser igual a 60 entre 2 Es 30 centímetro al cuadrado Y aquí tenemos nosotros Lo que es El área ¿De quién? De este triángulo rectángulo Que tenemos Y lo que significa Es de qué Si es de 30 centímetro cuadrado También este es de 30 centímetro cuadrado También este es De 30 centímetro cuadrado Y también este es 30 centímetro cuadrado No hay que perder de vista De que Todos los triángulos Son congruentes Al triángulo A, B, C A lo que nos dice aquí En el literal B Y eso significa Que sus áreas Son iguales Continuando con la explicación Pues que dice En el literal E Entonces El área del cuadrado ¿Qué? Del cuadrado A, D, E, B O sea este A, D, E, B La que tenemos aquí ¿De cuánto es? Bueno, sencillo ¿Cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera Lo vamos a calcular Que nosotros digamos Va a ser igual Vamos a ver Cómo lo hacemos Chicos y chicas Por el espacio Yo creo que Sí cabe Empecemos de aquí arriba Podemos decir nosotros Lo siguiente O hagámoslo por aquí Pues ¿Verdad? Por aquí hay más espacio Entonces decimos El área Del cuadrado ¿Qué? El área Del cuadrado A, D, E, B O sea este A, D, E, B Este que está aquí Va a ser igual A que nosotros digamos Al área del cuadrado Grande ¿Qué es de cuánto? O sea Va a ser igual A que nosotros digamos El área del cuadrado Grande ¿Cuánto vale? Veamos Aquí lo tenemos Vale 289 Centímetro al cuadrado Tenemos que restarle El área de los triángulos Pero como son ¿Cuánto? Son cuatro Solamente cuestión Que nosotros digamos Tenemos el área del triángulo Que es Treinta centímetro al cuadrado Multipliquémoslo ¿Por cuánto? Por cuatro Porque son cuatro Triángulos rectángulos ¿Y eso qué es igual? A Ciento veinte Centímetro al cuadrado Entonces le vamos a restar Ciento veinte Centímetro al cuadrado Dicho de otra forma Repito Lo que vale el área Del cuadrado grande Le estoy restando Lo que vale Las áreas En este caso Del triángulo rectángulo Que ya sabemos Que son cuatro Pero como cada uno De ellos Es treinta centímetros al cuadrado Entonces multipliquémoslo Por cuatro Porque son cuatro Y de esa forma Estamos obteniendo Lo que es el área total De todos los triángulos Rectángulos Que es ciento veinte Centímetro al cuadrado Entonces si hacemos Esa resta Chicos y chicas ¿Y cuánto nos va a dar? Dos ciento ochenta y nueve Menos ciento veinte Y eso va a ser igual a Ciento sesenta y nueve Que es centímetro al cuadrado Y este sería prácticamente El área ¿De qué? De nuestro cuadrado Pongámoslo por aquí Pues ciento sesenta y nueve Centímetro al cuadrado Ahí lo tenemos Ahora Vamos a contestar El último que dice Por lo tanto La hipotenusa mide ¿Cuál? La que tenemos aquí ¿Cuánto mide? Bueno, ustedes lo pueden calcular De Por decirlo así Chicos y chicas Lo pueden calcular De tres formas ¿Verdad? Uno Como ya sabemos Que el área De este cuadrado ¿Cuánto es? Bueno Área Del cuadrado Del cuadrado Que es A, D, E, B Es igual ¿A qué? Aquí lo tenemos Ciento sesenta y nueve Centímetro al cuadrado Pongámoslo por ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno Como no hay que perder de vista Que el área de un cuadrado Se calcula Como que nosotros digamos Área va a ser igual ¿A qué? A Lado al cuadrado Entonces ¿El área de cuántos? Aquí lo tenemos Es de ciento sesenta y nueve Centímetro al cuadrado Igual a Lado al cuadrado En este caso ¿El lado quién es? Es X Pongámoslo pues chicos Ciento sesenta y nueve Centímetro al cuadrado Es igual a X al cuadrado Luego nos va a quedar Que X va a ser igual A la raíz cuadrada De ciento sesenta y nueve Centímetro al cuadrado Y eso va a ser igual ¿Y eso va a ser igual a cuánto? Bueno La raíz cuadrada De ciento sesenta y nueve Y eso va a ser igual A trece ¿Qué? Trece centímetros Y este sería Lo que es La Hipotenusa Que sería en este caso El valor de X O sea Es igual Aquí lo tenemos Trece centímetros Ahora O un chico Lo pudo haber planteado así O pudo haber planteado El teorema del Pitágora ¿Con quién? Con este triángulo rectángulo ¿Cómo? Que nosotros digamos El teorema del Pitágora Es C al cuadrado Va a ser igual a A al cuadrado Más B al cuadrado ¿Quién es C? Sería en este caso La hipotenusa Que es X X al cuadrado Igual ¿Quién es A? Que sería la Altura del triángulo rectángulo Que es Cinco centímetro Al cuadrado Más Y B Que sería la base Del triángulo rectángulo Que es Doce centímetro Al cuadrado Y esto ¿A qué va a ser igual? A que nosotros digamos Cinco al cuadrado Es veinticinco Y centímetro al cuadrado Es centímetro al cuadrado Más Doce al cuadrado Es Ciento cuarenta y cuatro Centímetro al cuadrado Quedaría centímetro al cuadrado Y esto es igual A que nosotros digamos Pongámoslo por aquí Pues X al cuadrado Es igual Es veinticinco Más ciento cuarenta y cuatro ¿Y esto a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a Que nosotros digamos Ciento sesenta y nueve Centímetro al cuadrado ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno Porque nosotros digamos X va a ser igual A la raíz cuadrada De ciento sesenta y nueve Centímetro al cuadrado X va a ser igual A Trece centímetros Y como pueden ver Pues que siempre llegamos A la misma respuesta Con la única diferencia Que aquí aplicamos El teorema de Pitágora En base a este Triángulo rectángulo Bueno pues si te gustó El video dale like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao 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 ther Chao 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 Gracias.